¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. La verdad disculparán cualquier movimiento en la cámara que esté pasando pero estoy con un nuevo celular para poder grabar un poquito mejor ya que esta cámara al parecer es mejor no sé eso lo dejarán en los comentarios les agradezco como en el vídeo anterior muchísimas gracias por el apoyo en el vlog anterior la verdad estuvo bastante bueno como vieron en el título hoy ando con dos personas y este voy a preguntarles qué tal fue su experiencia en este año que fue bastante difícil sobre todo en el colegio ya que no tengo esa experiencia y se me hizo curioso poder preguntárselas así que comprendo que haya sido un poco raro un poco difícil la verdad esa situación y esa experiencia así que se me hizo un poco chévere preguntárselas qué tal fue hoy ando con un primo y también con mi hermano que decidieron ayudarme por aquí a grabar este vlog y accedieron porque ellos no dan entrevistas así nomás entonces entonces este bueno vamos a ver qué tal es ahora mismo como vieron en las tomas también espero de verdad que las tomas hayan salido chéveres porque yo no soy un camarógrafo profesional y aún lo encuentro con como un estabilizador o algo así así que hoy vamos a caminar allá al shopping a ver qué onda a ver que se arma por allá para estar un poco más fresco sobre todo y aquí decidí grabar la intro vean ese ese edificio tan chévere y nada vamos a ver que se arma hasta allá ok nos vemos allá bueno muchachos ya estamos por aquí por casi me voy de trompa pero bueno ya estamos aquí por el shopping no vinimos caminando la verdad porque estaba lejísimo y hacía demasiado calor venimos en en trisimoto estoy despeinadísimo la verdad no esperaba que hiciera tanto calor porque en pozoa nos estaba como que llaviznando ojalá que no tengamos ningún problema dentro del ese del ese porque si queremos hacer cualquier noto allá adentro y queremos grabar algo de comiendo y eso vamos a comprar una gaseosa para que nos salga más barata la comida o amigos el paraíso hoy venimos miren hay algo curioso porque vinimos y hoy nos compramos un buzo igualito verdad somos los hermanos más de unidos y pendejos del mundo porque es la vida del pobre no puede comprar cola en el pfc porque sale muy caro que vamos a pagar oh mi billetera está nada en la mochila bastante fachero no se lo voy a negar o la verdad es que es muy divertido grabar un blog como que cada blog va perdiendo la vergüenza la verdad está muy divertido entonces pide sólo una cosa una cosa 3 mega combo compremos yo pido acá 3 mega combo y un snap box de 2 dólares que está ahí arriba bueno ya estamos aquí fuimos a disque para ahorrar compramos una cola de estas grandes y compramos un balde de 7 presas hay un problema no regalan vasos en kfc la verdad se me parece una mamada pero al menos no quieren vender vasos vacíos que no sé cómo vamos a tomar la cola como piensan tomar la cola y vamos con la primera pregunta no es una entrevista en sí la verdad no es como una entrevista pero sólo son un par de preguntas ya que aprovechando que ellos recién se graduaron esta semana entonces te quería preguntarles ya que todo que cuando comenzó este tipo la pandemia y todo eso todo el mundo tenía ansiedad y tenía cosas en la cabeza seguramente era algo muy extraño algo muy difícil para todos como tomaron eso al iniciar las clases con tantas cosas en la cabeza a principios de 2020 verdad tomando ese año tan difícil sobre todo que por ejemplo en lo personal yo lo viví de una manera diferente es porque pues hubo fiestotas y todo eso pero como lo tomaron al momento de iniciar un año lectivo de esta manera pues como todos al principio fue miedo no ansiedad todo el rato no saber si esa tos o esa gripe o esa alergia era era la enfermedad todos teníamos miedo entonces uno pensó que iba a ser un año fácil fue bastante fácil en en lo de estudiar y todo eso pero ya en el tema de hablar con los maestros y comunicación todo es horrible no 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 es lo mismo no yo le inicié tratando de adaptarme colegio no no había tenido pruebas antes o así era era demasiado extraño y aparte que no todos los profesores manejaban el tema virtual entonces entre presentar tareas y esperar a que los profesores se acomoden a esa plataforma era un poco extraño otra cosa en teoría que fue lo más difícil que se les hizo en esto porque dicen que fue fácil el tema de las tareas el tema de lo quizás los aporte exámenes fue un poquito más fácil porque estaba relajado como el negrito se relaja la peor de la peor de todas las cosas que pasó fue las tareas aunque eran fáciles de hacer sí pero te las está enviando a cada rato todo el día de la mañana madrugada todo el rato tarea 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 y eran para el otro día todos tenían que tirar súper rápido lo que pudieron han sido fáciles pero a veces no entregaba una porque no sabía si si ya la habías entregado o si no te había mandado porque eliminar las notificaciones la aplicación también ahora funcionaba horrible así que fue muy complicado el sistema y estresante a la vez porque era todo el rato era uno parar de tareas uno a otro lo más difícil creo que fue el proyecto de grado al inicio habían escogido temas y yo ya estaba avanzando le da como para ir un poquito más adelante entonces a cada parte de nuestro grupo nos asignaron por diferentes tutores entonces ya que yo lo tenía medio avanzado ahí me dijeron que no que tenía que acoplarme con el tema del COVID y eso entonces tuve que cambiar de tema todo lo que tenía avanzado ya y se fue y tenía que empezar de nuevo comenzar a investigar de nuevo y creo que eso fue lo más complicado el tema de explicación ejercicio ahí no se aprendía mucho se sintieron homenajeados el día de su graduación con sus familias o ya sea en el colegio y unas palabras de cómo se sienten en este momento en mi caso si fue bastante emotivo no porque no todos los colegios hicieron lo que hizo mi colegio que fue una pequeña reunión con todas las medidas obviamente de protección y todo eso fue pequeña pero igual fue motivo porque había todos esos maestros que no veía hace un año a mis compañeros que tampoco los veía hace un año y sinceramente si se salió una lágrima por ahí cuando un número en el que la profesora cantó y todo eso para mí fue muy emotivo y luego en la casa también todo fue emotivo escuchar los consejos de mis tíos que me estuvieron aconsejando ya después de haber terminado la fiesta de graduación y todo eso también normal porque no fue no fue presencial pero sí virtual pero lo único bueno fue que los profesores hicieron o sea recopilar un vídeo de nuestro año en los años anteriores eso fue lo bueno y se la rifaron en qué loco y luego la fiesta la reunión si ahí sí estuvo acá normal así ya luego esa de la fiesta que tuvimos ahí entre familiares entre el padrino y conocidos ahí lo que hice fue celebrar con mis compañeros pues como debía ser bueno muchachos esta fue una pequeña entrevista no sé si les gusta este modo de entrevista yo creo que podría estar interesante hacer alguna entrevista de alguna otra cosa si te gustan las entrevistas y quisieras que haya una entrevista coméntamelo aquí abajo en los comentarios e intentaré buscar algún tema de entrevistas porque pues no es como tan fácil buscar a las personas para hacer las entrevistas entonces este bueno de mi parte y esta entrevista pues esta pequeñísima entrevista que más que todo fue una ronda de preguntas finalizó está incluida en el blog de mi parte los felicito mucho a los dos así que pues nada vamos a seguir hablando el final del blog porque este blog si va a tener final no como el otro que no tuvo final así que filas listo ahora si una vez terminada la mini entrevista ya vamos saliendo por acá y ya nos vamos a la casa creo bueno muchachos llegamos al final del blog al final de la mini entrevista del día de hoy la verdad me divertí bastante estuvo bastante bueno hicimos bastante cosas que es el líder de los de hacer diferentes cosas en un vídeo así que nada hasta aquí los dejo el día de hoy ustedes también despídense nada chicos la verdad me está divirtiendo mucho 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 hacer este tipo de contenido está bastante entretenido bastante interesante y espero que lo apoyen con el blog anterior y si quieres que haga algún blog si tienes alguna idea puedes dejármela en los comentarios que yo trataré de hacerla quiero mucho nos vemos espero que el día viernes porque a veces no se puede grabar tantos blogs porque hay que organizarlo bastante bien y nada muchísimas gracias otra vez y nos vemos chao y y y y y y ¡Gracias!